Bueno, llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca una cosa más brutal que el que estamos viviendo en estos días. Tanto Gabriela como yo, como mi familia, como la suya. ¿Pero qué os está pasando? Muchas han sido las intervenciones frente a la prensa o televisión de los protagonistas y personas relacionadas con el presentador. El interés por conocer detalles de la situación ha provocado que los periodistas se agolpen a las puertas de su finca en Sevilla, hecho que incluso obligó a Osborne a llamar a la policía. Ante tanta expectación, el también cantante ha querido salir este sábado a denunciar en su perfil público de Instagram que la situación que están viviendo ambos está siendo insostenible. El presentador y cantante ha compartido un vídeo de 6 minutos en su cuenta de Instagram para tratar de frenar el huracán mediático y sobre todo para denunciar el acoso que está sufriendo estos días. Dime qué piensas en comentarios. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días. Tanto Gabriela como yo, como mi familia, como suya, pero ¿qué os está pasando? Y ya hemos dicho lo que ha pasado. Entonces, esto es, yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria estrecha con el peligro para la gente que viene. Los que trabajan en mi casa, salen y entran de mi casa, tienen que sortear los coches para no chocarse. O sea, ¿pero qué pasa? Pero de verdad tenemos que seguir así. Gabriela sale de su casa, tiene 8 o 10 personas abajo con micrófonos, con cámaras que la asaltan por la calle, le da vergüenza salir. Ya no sale ni a comer. Pero, ¿pero qué os pasa? Yo pensé que esto se había acabado un poco. Yo comprendo que lo habléis, que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. O sea, que, el otro día, uno que decía que Gabriela había sido mi rollete, pero vamos a ver, vamos a ver. Yo he tenido una relación de muchos meses con ella. Una relación estupenda y fantástica, porque ella es estupenda y fantástica. Las consecuencias todos las conocéis. Consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. El que ahora estemos distanciados no puede dar luz verde a que esto sea un acoso que en algunos momentos estoy seguro que es hasta denunciable. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. Porque le tiemblan hasta las manos. Según me dice, no puede salir a la calle. ¿Pero qué os está pasando? Yo os conozco a todos. Llevo más de 40 años. Me conocéis todos. Todos los que hacéis programas, todas las que hacéis programas de televisión, habéis o hemos trabajado juntos o incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra, estoy hablando de Sonsoles, estoy hablando de María Patiño, estoy hablando de Emma. Algunas habéis sido hasta compañeras mías. No podéis con las especulaciones, pero si lo que hay es lo que os estoy diciendo. Una relación estupenda, de una chica estupenda. Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo ya más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie ni me engaña a nadie. Las relaciones son de dos. Ella no me ha querido cazar a mí para nada. No ha sido mi rollete. Ahora dice María que va a sacar a una que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela. María, te han engañado. Habrás pagado por una noticia que es mentira. Yo no he estado con nadie más. Pero es que además es increíble que te lo puedan colar de esa manera. A lo mejor se hace un año atrás o a lo mejor se lo han inventado. O a lo mejor es la hermana de un amigo mío. No lo sé. Pero es mentira. Y las noticias falsas, ojo con ellas porque ya sabes los precedentes que ha habido. Que no empecemos otra vez con esto. Todo el mundo opina. Todo el mundo quiere opinar sin saber. Sin conocer la historia. Sin saber nada. A pesar de que me conozcan mucho. Como Mercedes Milá. A quien admiro y respeto de toda mi vida y la he tenido muchísimo cariño. Pero de verdad que tenemos que seguir así, por favor. Os lo pido por favor. A mis hijas. A Fabiola. Fabiola no se ha metido en mi relación. Nunca. Nunca le ha interesado. Nunca me ha preguntado. Yo tampoco le pregunto a ella. Tenemos una relación estupenda precisamente por eso. Ella jamás se ha metido en nada. ¿A qué viene que le preguntéis? Que le hagáis preguntas incómodas. Que ya no sabe ni cómo contestar. No hay derecho. De verdad. Pensadlo. No hay derecho. Pero ¿por qué? Si la relación mía con Gabriela os la he contado. Os la sigo contando. Os la volveré a decir. Es la que veis que es. Es lo que os he dicho que hay. He tenido una relación de muchos meses. Una relación fantástica. Independientemente de que ahora estemos más alejados o más distanciados. Eso no da derecho a decir las barbaridades que están diciendo de ella. Bueno y de mí también. Pero de ella. No se lo merece. Ni ella ni su familia. De verdad. Hacer examen de conciencia. No hay derecho a esto. No hay derecho a esto. No se puede vivir así. Y no hemos matado a nadie. Cuando ha salido la noticia la hemos confirmado y la hemos hablado. La hemos intentado explicar. No. No que vamos a hablar más. Ni ella ni yo. No hay más que hablar. Ya lo hemos dicho. Lo estoy diciendo otra vez ahora. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. De nada. No ha cobrado un duro por nada. Sigue queriendo trabajar todos los días y le está afectando a su trabajo también porque le tiemblan hasta las manos. No hay derecho. De verdad. A ver si por favor. Por favor. Hay sensatez. Ya no hay más de lo que hay. No hay más. Dejarnos respirar un poquito. Por favor. Ah y otra cosa. Nosotros no hemos dicho nada de nuestros primeros meses de relación. Pero es donde para evitar este circo. Y cuando se supo. Me acuerdo que hubo una chica, una compañera, una periodista. Que me llamó y me dijo. Es tu novia. O tienes novia. A mi novia es una palabra que me ha dado sarpullido toda mi vida. La odio. Y le dije que no. Y ella dijo. Ah entonces es amiga especial. Y eso fue lo que salió. Lo que se sigue repitiendo. Y a mí me parece que es bastante menospreciar a una persona y darle poca importancia. Como si fuera una más. ¿Vale? No ha sido una más. Ha sido, como os he dicho, una relación estupenda y estable durante muchos meses. Entonces, por favor no repitáis las cosas que yo no he dicho. Eso nunca lo dije yo. ¡Gracias!